¡Vamos a bailar cabrón! 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 ¡Vamos A ver si te prende el flash, monedita. Ya se estaba descargando a ver si te prende el flash. ¡Vámonos dos, el tapiche cuya! 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 Colombia ya llegaron los traviesos de mi mamá de Burrito Colombia el Danes para el Caimán ándale para el Chopin y aquí el Matiga viene para toda la banda de los avisos 18 el Burrito Colombia Pato Martín el Chopin para el Gallaca Mono Chica Sini Daimá La Juanyce y Ulises ¡Vámonos! ¿Cómo dices? ¡Ceso que el otro! ¡Checo Cha Cha! ¡Ceso que el otro! ¡Checo Cha Cha! ¡Oigan sobre el otro! ¡Checo Cha Cha! ¡Avenos! ¡Ceso que el otro! ¡Checo Cha Cha! ¡Ceso que el otro! ¡Checo Cha Cha! ¡Ceso que el otro! ¡Checo Cha Cha! Son las voces, Angelical, chicas amadas, chicas traviesas, 18, Yeriver, y es Carolina, Andrea, Yerri, Angie, Barra A, Sandra, Miguel, Adria, Las Berras, traviesas y mal traviesas, 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 traviesas y más traviesas, ¡Vamos! ¡Que bailen la cabina, que bailen la cabina! Canchas, 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 ¡Ya vaya mota, no es mi compadre, Edu! Toda la panita de los Tureños, ¡Ese pinche Chapurín, el Romana, el Mechón, el Chukis, el Puna, el Sucochillo, el Chumino, y toda la Tureñiza, y toda la Tureñiza, y toda la Tureñiza, ¡Todas las Ture... Tureños, Tureños, Tureños!